Los casinos son unos de los pocos sectores del entretenimiento que se pueden permitir tener abierto el negocio 24 horas al día y 7 días a la semana. Las personas y el dinero circulan constantemente en el casino y la actividad nunca para. Sin embargo, existen enormes diferencias al momento de apostar, dependiendo de la hora y el momento que elijas ir a jugar. Es por esto que a continuación analizaremos las ventajas y desventajas más importantes de cada una de estas opciones. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal. Constantemente hago videos para ayudar a mis amigos jugadores a que mejoren lo máximo posible sus posibilidades de ganar. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando de las apuestas de día. Los casinos durante el día, que sería desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, no tienen una gran cantidad de público. Es muy normal ver más movimiento en el comercio que se encuentra alrededor de los casinos que en el casino mismo. Adentro, tan solo encontraremos a personas que juegan a las tragamonedas por aburrimiento y pocas mesas de cartas siendo utilizadas. Si eres jugador de cartas y te gusta apostar contra la casa, este momento es ideal para ti. Encontrarás que tienes todas las opciones de juego disponible y jugadores suficientes para iniciar una mesa. Pero si te gusta jugar a las tragamonedas, el asunto es diferente. La poca cantidad de jugadores tiene un efecto directo en la cantidad de dinero y apuestas circulando. Como hay pocas apuestas, las máquinas tienen mayor dificultad para llegar a sus estados de entrega de premios. Es normal que los técnicos encargados de las máquinas reinicien sus sistemas en las mañanas cuando hay muy poca gente. Esto significa que el contador de ingreso de dinero se reinicia y se vuelve aún más difícil que pueda dar un premio significativo. Sin embargo, y si tienes suerte mañanera, puedes llegar a encontrar una máquina que estuvo recibiendo dinero toda la noche y lograr pegarle a un excelente premio sin mucho esfuerzo. Eso sí, para lograr algo como esto, tienes que tener mucha suerte o haber estado pendiente toda la noche anterior acerca de qué máquinas juntaron mucho dinero y dieron pocos premios. Así que, si lo que deseas es premios grandes y mucha adrenalina, tu mejor opción es el horario nocturno. En la noche, todos los negocios alrededor del casino se encuentran cerrados y el establecimiento de apuestas es el centro de atención. Enormes cantidades de personas y dinero fluyen a esta hora y se puede escuchar a las tragamonedas dar premios constantemente. Como jugador de cartas, te puede resultar algo difícil quizás encontrar un puesto a esta hora, ya que todo el mundo quiere probar su suerte. Pero si eres un jugador de máquinas, esta es la hora de brillar. A diferencia del horario matutino, en la noche es cuando salen los mejores premios. Esto es porque hay más dinero acumulado y porque al casino le interesa que todo el mundo vea esos enormes premios siendo ganados. De esta forma, se aseguran de que la gente siga apostando. Está de más decir que siempre tienes que tomarte las apuestas como una diversión y no como una inversión. Si juegas inteligentemente, arriesgarás muy poco y puedes ganar mucho. Para finalizar, quiero recordar que estos datos que acabo de entregar no suelen ser aplicables cuando hay eventos importantes o fechas festivas cerca. En esas fechas, los casinos suelen ofrecer promociones y dinero extra gratis para atraer más gente y los establecimientos suelen estar llenos tanto de día como de noche. Muchas gracias por ver mi video. Saludos amigos y buena suerte a todos.